Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo una novedad que acaba de sacar Google. Se trata de Google Data Studio Beta. Es una herramienta que nos permite trabajar con datos y crear nuestro propio cuadro de mandos con los datos que queramos. Estos datos pueden ser de Google Analytics, Google AdWords o como en el ejemplo que voy a hacer ahora, del propio YouTube. Realmente acabo de conocer la herramienta, me estoy haciendo a ella, pero os voy a enseñar cómo hacer un informe de manera súper rápida y muy muy completa. Como os decía, aparte de crear un informe desde cero, podemos coger una, alguno ya generado y listo para ser usado. Fijaros que aquí pone, por ejemplo, un informe de YouTube ejemplo, hago clic sobre él y se me va a abrir una previsualización de este informe con datos ficticios, pero totalmente funcional y ahora veremos cómo conectarlo a nuestro propio canal de YouTube. Fijaros que si yo navego me va dando los datos en tiempo real y puedo ponerme en cualquier lugar, incluso puedo decirle de qué fechas quiero los datos. Bueno, este es un cuadro de mandos para YouTube hecho por ellos mismos, aunque yo puedo modificar el aspecto que me dé la gana. Lo primero que voy a hacer es conectar este informe con los datos de mi propio canal. Para eso lo único que tengo que hacer es clic en archivo, crear una copia y al crear una copia me dice cuál es la fuente de datos que yo quiero, porque va a hacer una copia pero con los datos del canal que yo quiera. Entonces le digo que aquí en vez de el de prueba, yo ya lo tengo conectado y hago clic aquí donde pone YouTube Analytics. En vuestro caso le dais a crear fuente de datos porque no lo tenéis todavía conectado y aquí seleccionáis YouTube Analytics y aquí ya lo conectáis con vuestro propio canal. Como yo ya lo tengo hecho, no lo voy a volver a hacer. Lo que voy a hacer es seleccionar mi canal de YouTube aquí y hago clic en crear informe. Ahora se va a crear un informe idéntico al que habéis visto, pero con los datos reales de mi propio canal. Y además es un informe que yo puedo modificar a mi gusto, añadir más parámetros o modificar los existentes. Por hacer dos cosas sencillas, aquí donde pone Sample Channel Report, yo puedo poner aquí, por ejemplo, informe canal Oscar. Aquí yo puedo fijaros que voy seleccionando lo que sea y aquí me va dando la posibilidad de cambiarlo. Incluso, por ejemplo, yo puedo ver aquí que me viene el identificador del vídeo, pero yo si selecciono aquí y en datos le digo que no quiero el identificador del vídeo externo, sino que quiero, por ejemplo, el título del vídeo. Aquí me va a mostrar lo mismo que tenía, pero con el informe, con el título del vídeo y puedo hacerlo totalmente todo, todo a mi gusto. Aquí, por ejemplo, puedo poner vídeos más vistos. Yo que sé, como os digo, todavía me estoy haciendo a la herramienta y puedo modificar lo que quiera. Aquí puedo ver los likes, puedo seleccionar cualquier elemento y puedo cambiar el dato que me ha traído. Incluso, si yo hago clic aquí, me permite añadir otros elementos de todos los que recoge YouTube. Imaginar la potencia que tiene esto. Podemos crear un informe totalmente a nuestro gusto de nuestro canal de YouTube y es que lo podemos, todos estos datos los podemos mostrar como nos guste, tanto en formato como fijaros en todos los gráficos que nosotros podemos hacernos. Es una manera alucinante de poder trabajar con las estadísticas y además súper súper potente y hacerlo como a nosotros nos venga mejor. Como os digo, es una herramienta que acaba de salir ahora mismo, que todavía me tengo que hacer a ella, pero la verdad que está estupendo. Otra cosa es que cuando ya tengáis esto a vuestro gusto, si queréis que no se vaya modificando como puede ser ahora siempre, simplemente donde pone editar, hacéis clic aquí y ya no se edita, sino ya se visualiza como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Me parece que es una herramienta que va a dar mucho que hablar, que saberla usar bien nos puede dar muchas alegrías, tanto para nuestro canal de YouTube, para nuestra página web, incluso para hacer informes avanzados si tenemos clientes al que les estemos llevando el marketing. Espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!